Música Este día en Foodstyle hablaremos sobre la importancia de la alimentación saludable. Las comidas balanceadas son aquellas que satisfacen las necesidades nutricionales y fisiológicas de las personas con el fin de que los nutrientes puedan producir energía necesaria para realizar actividades físicas día a día. La relación entre la salud y la alimentación se ha consolidado hasta confirmar que los estilos de vida y los hábitos alimentarios son capaces de prevenir enfermedades en la vida adulta como cardiopatías, diabetes, cáncer y obesidad. Además de la alimentación, es importante la actividad física para mantenernos saludables. Música